Joder, un examen, hermano. Vale. Negro, ¿por qué se le filtra al streamer información importante en el directo? A, porque captura la pantalla en vez de la ventana y se le cuelan cosas. B, porque no usa el modo estudio. C, porque es bobo. D, todas las anteriores son correctas. D, correcto. Venga, venga. Negro, nos vamos a hacer un perf, ¿eh? ¿Cuál de estos es un tipo real de Pokémon? ¿Tipo luz, tipo hada, tipo impositivo, tipo silvano? Tipo hada, ¿no? Lo sabes, ¿no? La B, ¿no? Bien. ¿Qué puedes hacer si Twitch te banea injustamente? Rezar. Enviar un ticket al soporte explicando los motivos por los que Twitch se ha equivocado, ¿no? Llorar en Twitter y esperar que a la vuelta me venga más gente. Despotricar hasta estar cancelado en más de cuatro países distintos. Hostia, esta tiene trampa, ¿eh? Rezas, la A. Claro, así es eso, ¿no? Claro, es que... ¿Cuál de estos objetos existe como diseño de un Pokémon? Un Pokémon botella de agua, un Pokémon televisor, un Pokémon cargador de móvil, un Pokémon llavero. Creo que el llavero, ¿no? Vale, bueno, pues sí, el llavero. ¿Vale? Puede que todas sean correctas, claro. ¿Qué Pokémon no debes buscar nunca en internet? Vale. Vaporeon, Pikachu. Te voy a decir una pista, hemos hablado de ello. Vaporeon, Vaporeon, la A. Correcto. ¿Cómo debes tratar a un jugador de LOL? Esta me la sé. Como a cualquier persona, como a una eminencia, no lo tratas. Huyes, le hablas más despacio. Huyes. Hombre, fácil. ¿En qué spin-off te conviertes en un Pokémon y puedes hablar con ellos? Pokémon Mundo Misterioso, Pokémon Ranger, Pokémon Masters, EX, Pokémon Coliseo. Buah, ni puta idea. La A, Juan. Vale, la A. ¿Pero me puedes ayudar en esto? Supongo que sí, ¿no? Obviamente, Juan. Aquí no hay enfrentamientos. Negro, puntuación perfecta.